Cree, 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 sal, cree, sal A Dunicraft cree sal Que es esto? A como le voy a... confirmar cambios Ah, abajo te dice no, creo Ah, ya está, ya está, ya está, gente, ya le puse, ya le puse, vamos a ver Full screen Bueno, 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 también, dale a Join Ok, espérate, join, agree Mira, sale el Pepe Quiero chambiar, chamba mortal letal español, buena onda volumen 2, la chamba, rosa, miltroso, delgado, todos adentro, esos son los canales, los servers, a cual me meto, a cual me meto, a cual me meto, a fanboys only, ah, dale a mi, no, 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 a mi es chupapingas, ahora vamos a buscar, como busco gente, no hay buscador acá, chupapingas, pero si no dale a mi, mi nombre en steam, y dale a unirse, ¿no? Más lag, voy a buscar chupapingas, voy a, voy a, no me sale, voy a mandar una queja a steam, hola buenas, tengo un problema con mi letal company, no encuentro, el cerebro de mi amigo, se llama chupapingas, puede buscar, por favor, en la red, voy a verificar en su red, no, a ver si de repente el error es mío, no, de repente el error es mío, por favor, eh, si no le queda claro, chupapingas, así, me has cagado, ya me venía a tu partida de letal, letal of destruction, ah, aquí estás Antonecraft, soy yo, mira, acá estoy yo, ¿me ves? Letal of destruction, soy yo, soy yo, ah, espera, muteé el discord, porque te escucho acá yo, ¿me escuchas? Ah, eh, me escuchas, me escuchas, ahora sí, nos escuchamos, nos escuchamos, Antonecraft te escucho yo a ti y tú a mí, vámonos a comenzar, no sé qué es esto, start the game, se escucha bien fuerte, ¿no? Sí, bájale un poco, si no, yo te escucho bien, a ver, ahora, habla, 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 hola, 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 mira, tú, 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 ¿cómo señalo? Con uno o con dos, es verdad, es verdad, con el dos señalo, con uno bailo, con uno bailo, baila, baila conmigo, Andalicana, baila conmigo, viene a monguses, ¿no? Súbele, súbele, dice un poco, viene a monguses, Van a, van a, van a, mera, van a, mera, ¿vana a, mera? Va, como se juega, como se juega, a ver, explica, le, 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 acá dice, orbiting 41 experimentation, población abandonada, condiciones, áridos, tricky hands, greenscretting, intuition, artifactos, fauna, dominado por especies, pocas especies, ok, tenemos que empezar el juego aquí bajo la palanca y nos va a mandar hacia el nuevo mundo, Antony Crafx, en el cual le tenemos que... ¡Uy sí, sí, tu rey, mira, son! de semillas se viene tiktok se viene tiktok de semillas que es esto estamos aterrizando acá estamos acá si estamos cayendo en una luna de una de las tantas lunas se supone no es una de las tantas a la madre insecto con mucha madre me bajó mi pantalón y que es esto dice acceso a la terminal que cosa es esto gente coloca tu animal favorito el aburro me escribe tu rol en el team pero esto es el puchamare y esto que es esto pon gel para ver la lista de cosas gel para tu pelo por el plato pelo no sé qué es esto requiere baterías y ya puedo bajar ya aterrizamos aterrizamos miren la huevón como más moscos a la madre no barren no barren acá ahhh me picaron melúas que mierda déjame ver qué es esto uy gente como no barren en este lugar vamos por otro lado me escuchas ya me morí ah mames me morí no escuchamos verdad se fue para acá uy uy también lo siguen en este huevo como no me ve como no me vio estoy ahí muerto uy que me vuelto me rato te mueres uy creo que lo mataron ya se murió no y ahora gente que hago a tonicraft más ciego dice no no me escucha porque puta soy baboso caí al mismo lugar que baje que baje para que vea mi cadáver se murió voy a volver donde él ah bájale brillo está muy brilloso está muy brilloso me están diciendo ala es que le subí todo pero también soy un desgraciado este es el autopilot ship tu así se ve el juego gente así se debería ver no ve mi cuerpo no ve mi cuerpo no uy y ahora que baje que baje que baje soy yo soy yo soy yo soy yo tengo que moverme y buscar objetos no tengo que alejarme de los bichos y buscar objetos o no vender chatarra para sacar plata y que no te boten de la nave de donde sale el... ah no antes le subió también el discord que le quería hablar weon mira acabo de subir a un... busca la radio dice que es esto? como subo? si se muteo el discord weon era para que se desmute el discord o puedo bacharme o algo? no no como corre beso weon ahí me dicen la hora cuando llega... ay no me jodas no me jodas hay de todo weon te puede llamar el cuerpo de Dari que lo puedes vender cuando llegue a la media noche se va tu nave como que me... como que me puede vender es mediodía prácticamente y tengo que conseguir chatarra para... pagar el alquiler de mi... eso no para pagar el alquiler de mi nadie te haría que escrapea que hay aca? me puede vender de verdad? o era joda? como subo esto? no se puede no? hay que explorar como pollo como pollo comiendo supongo supongo ya que se sabe el estomago o sea que esta mal este menje bueno que raro se ve el vice city un poco cambiadito esta debe haber chambas haciendo el futuro es verdad es verdad oye pero este día batán igual le está Anony este es el... probando este es el real mis primeras situaciones ah este se pone con Anony recibo de cuenta no hay Anony no hay nada de las cosas que tendría que encontrar supuestamente que es un chatarra pero este... también este el... el primer mundo no? uy si se acuso de ahí arriba notМnet ese primer mundo también está usted at grito a margen ¿Pero ahí no se puede ir? Ah, sí se puede ir, WTF ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Es para escanear! Bueno, cuando juegues dale click derecho para que te indique Para que te indique a dónde ir Mujer la entrada a la base y chapa todo lo que puedas No entiendo de qué vale el juego No, yo tampoco, ahora estamos que recién lo probamos No sé si hay algo para... Esta es la nave, por ahí está la nave Jeep leaving in one hour Mames, se va a ir la nave A la hora, ¿verdad? 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 ¡Nave, gente! Corro como pavo, weón No puedo correr o no Tres minutos para las buenas noches Gente, tres minutos porque falta un día para navidad Se va la nave, weón Se va la nave, weón Más imbécil Más imbécil ¡Corre, weón! Más idiota Mucha madre Oye, ¿qué pasó? Oye Más cagado el primer día Jajajaja ¿Qué hiciste tú? Me había corriendo atrás de la nave, weón No entendí ni mierda Lo único que aprendí Que puedo hacer clic derecho Para escanear, me han dicho Sí, a mí me crearon lo mismo Que pongan clic derecho, clic derecho, nomás Y escucha, ahora hay que ir juntos, hay que ir juntos Porque me morí yo al principio No puedo hacer nada, weón Ahora estamos de lado para encontrar cosas Bailemos, bailemos Ya vamos, vamos, hasta que llueve, weón Más sorprenda la lluvia ¿No? ¿O es el mismo? No, no, es otra Creo que es otra Ay, concha, subida Ya a ver, si ves Avispa, ya no te acerques Uy, acá quedan rayos, cuidado ¿Dónde estás? ¿AntoniCraft? Escucho, estoy saliendo, estoy saliendo ¿Dónde estás tú? Afuera, afuera, afuera Ven, ven, ven No hay que alejar, no hay que alejar Vale, vele, mira acá hay planta, no Arriba hay que ir Voy a ver que hay arriba ya Tienes que ir a una zona Puto, no mames Tienes que ir a una zona que es como un almacén donde hay objetos Me morí, gente, me morí Estoy leyendo lo que te... Esperé un segundo Me morí A ver, ¿por qué no caí un rayo al mismo tiempo, weón? Tienes que ir a una zona que es como un almacén donde hay objetos Todos lo pueden encontrar ahí escaneando Vale, vale, vale Ok, otro, otro Creo que aparecimos en el peor lugar posible para un principiante, vean Como chucha vamos a aparecer en un lugar que cae rayos de una Prefiero las ovejas porque es un rato aún La verdad es que sí, también prefiero las ovejas Dale click dire... Ahí te metes y guasas todo ¿Qué quieres hoy reconchelar? Vale, vale, vale Feliz Halloween Dary Love Dary Love Busca, busca Feliz Halloween Esa es la nave Main entrance ¿Dónde está la entrada? La entrada principal Main entrance A ver, vamos bajando Main, Main entrance Tú, 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 tú guíame, tú guíame Antonio, que hasta los días le he experimentado acá Estoy buscando, estoy buscando la entrada, estoy buscando la entrada, ah No veo nada La nave, no me encuentro La nave No hay que dejarlo mucho porque si no no te escucho después Te voy a seguir, tú, tú ve, tú ve Por acá debe ser, weón, por acá debe ser A mí acá hay una escalera Anthony Graff Main entrance Main entrance Sí, 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 por ahí, por ahí Acá va, va, es verdad Pero tenemos que subir, creo, tenemos que atravesar esto Acá hay escalera, acá hay escalera, acá hay escalera, acá hay escalera para Main en trance Ah, chucha Por fin, ya sé cómo se juega Por fin, graff, voy a unirme a la moda de Lethal Company Voy a ser youtuber de Lethal Company Se vienen cinco tiktoks de Lethal Company Se viene serie, serie Vale, vamos Ahora, 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 gente Tercera muerte para recién encontrar esto Tierra Ojo, ¿y esto? Ventilador Lethal Lethal Tierra no me explicaron Sí, no, hemos venido de frente a Marte con Júpiter Lethal Mierde No lo diga, no me empezamos a usar el contenido de Lethal Oye, ¿y cómo prendo linterna? No, creo Acá debe haber monstruos Anthony Graff, tengo miedo Usa tu escándalo, nomás Usa tu escándalo Usa tu escándalo Para intentar más o menos detectarse entidades maletas Vale, vale, vale Vale, vale Anthony Graff, tengo miedo Hay que agarrarnos de nuestros penes para no separarnos Eh... Me parece bien Hay que conectar nuestros penes Que mierda No sé lo de sola ¿Qué es esto? Por acá no hay nada, bro Yo sé No No me quiero asustar de lo que no hay nada Vale, se escucha como eco, ¿no? ¿Has visto como estamos así metidos? Ah, sí Oye, ¿está bien? ¿Qué? ¿O te moriste? Cuando uno muera No tiene que darle clic derecho estando en modo espectador Porque eso hace que la nave se vaya sola No le digas, ve Ah, vi Se fue Se murió, creo ¿Cómo chichas vas a ver que no hay ni luz, weón? Un huevo estúpido ¿Qué carro? Me encontré algo Me encontré la llave Me encontré la llave, gente Me encontré chatarra Más grande esa hueva No lo puedo creer Por fin Fui útil, gente Usa la llave con clic izquierdo Tropea la llave con la G Tengo que usar todo el rato esto, ¿no? Solo así puedo encontrar mi destino Su camino, niña Llévalos a la nave ahorita Llevo las cosas a la nave de una vez Una panela Suficiente, me retiro, gente Anony, Anony, tú puedes Para pagar la primera deuda Suficiente ¿Por dónde entré, gente? Creo que entré por acá abajo, ah Mano, feliz independencia del Perú Amar, estando solo ya da un poco de miedo Bienvenido, bienvenido, bienvenido Otra llave, otra llave, otra llave ¿Para qué sirven las llaves? Escuché algo, escuché algo, gente Escuché algo, no soy huevón No soy huevón, escuché algo O sea, ¿para qué sirven el scrap y las llaves? Para vender cosas, nomás Para abrir puerto, dice No se escuchan Si escapa, escapa en silencio Y me largo Me largo Ah, esa porta, esa porta hizo con la llave Ya tengo la, lo que quería, ya tengo lo que quería O explora un poco más Cuidado huevón, esas caídas son bien pendejas ¿O no? Una pandereta suena Más oscuro se ve cuando, antes de que entren ¿Qué es eso? Qué miedo, gente Da miedo Letal Solo sacaste uno Necesitas más Ah, necesito más, gente Lo voy a apurar, eh Ya me llevo al pincho A ver, esta puerta de acá 3 y 33 ¿Qué hora es? Oh, oh, dice Piloto automático a las 3 y 33 Creo que me da tiempo de sacar un poco más ¿Cómo voy a ir ahora? Ah, sal de arriba Pues si estoy muerto no puedo ver Ya, güey Me da tiempo, creo Me da tiempo de sacar algo más Más jodido, dice No hay nada acá ¿Qué es esto? ¿No se estafa? Aquí es el mismo lugar Quiero estar regresando Ojo, había algo acá Y esta puerta, ¿cómo no se abre? Ahí está la llave Ahí está la llave Hay puertas que no se abre directamente, creo Una hora le queda Bueno, sí, sí, sí No voy a encontrar nada Mejor me regreso Mejor me regreso Minave Literalmente Minave Minave Así que No hay que detectar Criatura detectada Las abejitas están ahí Así que así sintió ¡Deprisa, imbécil! ¡Se va! ¡Se va! ¡No corre! ¡Uy! 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 Día cero. Día cero. En esta tenemos que conseguir cosas. No te muevas porque en esta sí o sí hay que conseguir cosas. Ok, ok, ok. No prometo nada. No prometo nada. F, ¿por qué? Ahí la mandé, la mandé. Ahí la mandé a Anonigraf. Ahí la mandé a Anonigraf. ¿Dónde les quedan días? Ah, el día cero es sólo para vender, dicen. ¿Y a dónde vendemos? ¿A quién le vendemos? Sí. A ver, fijado. Puedes cargar cuatro cosas pequeñas y cuando encuentres un objeto grande te bloquea los demás slots. Por eso es importante coger tres cosas pequeñas y una grande. Uy, una grande. Pucha madre, pero acá ya hay dos cosas pequeñas ya. Sin necesidad de tener los slots. Uy, ¿y el vendedor dónde está? Para venderlas a tu llave. Deja las cosas en la nave. Total. ¿Cómo guardo? Aquí, supongo. Ah, tiene razón. El sub. Pero deja la chatarra mejor. ¿Cómo? Ah, va. Le tengo otra llave, ah. La voy a dejar. No, llevo uno, llevo uno por las dudas, ¿o no? Por si hay una puerta por abrir. No, ya está, ya está. Vámonos, vámonos. Tenemos que apresurarnos. Es el último día. Vamos, Antony Graff. Yo te sigo que tú eres aquí el trainhard al parecer. Pues yo soy bien pro. Mira, por acá es la entrada. Bien pro soy. Solamente porque sobreviví un día. Se lo dice más que yo. Se lo dice más que yo. Logro, creo. Sí, dice que igual ya nos han matado ya porque no tenemos tiempo, salvo que exploremos con todo este lugar. Ya vamos. Mira, perdieron, perdieron. Para acá, para acá. Oye, está más oscuro que antes, ah. Me da miedo. Acuérdate, camina. Yo camino por un lugar oscuro y me cae el vacío, huevo, madre mierda. Uy, ¿qué es eso? Más ruido, por favor. Más horrible. Más chatarra, más chatarra. Pero pesa, pesa, pesa mi chatarra, ah. Pesa, pesa un montón. ¿En serio? Tengo esto, tengo esto. Lleva todo eso. Lleva todo eso porque te bloquea cosas, te bloquea cosas. Uy, verdad, yo no puedo llevar nada ya. Sígueme, 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 sígueme. Espera, espera. Que te pesa esta huevada. Ya, ya, vamos. Pucha, pero no puedo ser buggy ya con la corneta. No puedo joder. Vamos a continuar por acá. Tú ya no puedes llegar pero tienes que acompañarme. No, eso lleva lo al final. Eso lleva lo al final, dice. Ah, primero lleva eso. No puedo agarrar lo azul. No se puede. Creo que no. Dejalo en la nave. Está que me dicen que lo deje en la nave y que regrese mejor. Ahora vengo ya. Pucha madre, estoy full. Estoy full, gente. También está full. Vamos a dejarlo en la nave y regresamos. A ver si no nos matan. Porque creo que si no tenemos objetos nos matan. Regresa, Donnie Graff. Regresa. Déjalo afuera. Acá nomás déjalo con la G. Déjalo, déjalo acá. Sí, como, como, como. Ahí van a G. Con la G, con la G. Y con la rueda dejan las cosas. Vale, vale, vale. Espera, espera. Pucha madre. Quería llevarle la corneta porque ya fue mejor. Pero realizamos vivir. ¿Cómo hemos hecho? Falta por acá. Ven por acá, ven por acá. Bajamos, bajamos todo, bajamos todo. ¿A dónde es? ¿No se puede bajar más? ¿O sí? No hay nada más acá. No, está mal este mapa. Acá hay una llave, acá hay una llave. ¿Ah, sí? Acá hay una puerta. Ábrela, a ver. Con la... Ah, no, ya la abrí. Con la mano nomás. Estoy en telegraph. Acá hay más cosas que van a estar afuera, van a estar afuera, van a estar afuera. Me asustaste, ¿eh? Pensé que lo perdí. Lo perdí. Acá no hay nada, ¿no? Acá ya estuvimos, ¿verdad? Acá abajo. ¿Puede ser? ¿O estás? Estoy abajo, pero creo que acá ya no hay nada ya. Sí, ahí ya estuvimos, yo... Venga, por acá, por acá. Subo, 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 subo. Es que es este... Explorarás, por ya. Subo, subo, subo. Pero no te voy a ir por la izquierda, ah. Va, 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 va. ¿Pero se puede ir? Espera. Ah, la gente de vi. Se ven a luz, vos. Abre, abre la puerta. ¡Es un caos negro! 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 ¡No me lo veo! ¡Es un caos negro! ¡Es un caos negro! ¡Es un caos negro! ¡Es un caos negro! ¡Había una caída, gente! ¡¿También te moriste?! ¡¿También te moriste?! ¡Sí, weón! ¡Más imbéciles! ¡Oye, no pueden comprar una limpia! Pero... ¡Sí, weón! ¡Qué mierda! No pueden apuntar a menos darle este... No sé, un poco de luz. Para no morirnos tan estúpidamente. Porque encima está todo oscuro, weón. Debe... Debe haber una forma de comprar luz. ¡Si se puede, dice! ¡A la verga! ¿Y cómo, chucha? A ver... ¿Esto que esto es? Ahora... ¡Ah! Tenemos que juntar plata al comienzo para luego comprar. ¡Ah! O sea, al principio no podemos. A ver... ¡Mira, mira, mira! Cuando terminen la ronda actual, entra la computadora en la nave y escribe STORE. Ahí les dirá las cosas que pueden comprar y precios. ¡Ah! ¡No, caro! ¡AntoniCraft! ¡Me despidieron! ¡Votan por endeudados! ¡AntoniCraft! ¡Me despidieron! ¡Me despidieron, weón! ¡Nos despidieron! ¡Sí, sí, sí! Escúcheme, día 4. Son día 4. Los tres primeros días es para traer todo lo que podamos de la chatarra. ¡No! Luego, si entramos acá y escribimos STORE, salen los precios de todo lo que podamos vender. Vale. ¿Cuánto sale la interna? ¿Cuánto sale la interna? Que es lo más importante, claro. Aquí. Aquí. ¡Estoy bien hacker, así! ¡STORE! ¡No dice la interna! ¡Lprojectpack 700! ¡Tenemos 60! ¡Nosotros somos 90 años! Es cosas que podemos comprar, ¿no? Cosas que podemos comprar. No dice Linter. Escribe STORE. Escribe STORE. No, no veo Linter. Linter no he encontrado. ¡Arriba sale, weón! Salía Linter en un avión. Soy un ciego. Jetpack. Flashlight, claro. 15 cuesta. Podemos comprar, creo, eh. Ya, vamos, 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 vamos. Vamos ahorita. Es el día 4. Hay que aprovechar el tiempo. ¿Qué quieres hoy? Reconchela. Hola. En el día 0 vamos a la tienda. Todavía no. Estamos perdiendo tiempo. Mira, compré, 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 compré. Ya aterrizamos, ya aterrizamos. Antoni Carasco, compré una linterna. ¿Dónde está? ¿Y cada vez lo compraste? Sí, 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 sí. Cuesta 15 nomás. A ver. Flashlight. ¿Es verdad? ¿Y cómo compro? Escribe Flashlight y le das a confirmar. Viene, ahí viene, espérate. Viene un rapi... Ah, sí, aquí está, weón. ¿Y ahora? ¡Navidad! ¿Dónde está? Acá conmigo. Siga la música para recogerla al... ¿Y mi linterna? ¿Ya cayó? No sé. Por el piso, fíjate, dice. Mira el suelo. ¿No viste nada? ¡Ah! ¡Bum! Pero falta otra, yo compré otra. ¿Le viste a confirmar? Ajá. Yo compré otra. A ver, voy a ver, voy a ver si... ¡Ahí está, ahí está! Ahí está el nuevo, ahí está el nuevo, ahí está el nuevo. El mismo lugar, el mismo lugar. ¡Acá está, acá está, acá está! ¡Agárral, agárral! ¡Agárral! ¡Ahora sí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Puta, las abejas! Vamos a que te matan, vamos a que te matan. Tranqui, tranqui, tranqui. ¡Ahora, ahora! ¡Guarda que se gasta tu linterna! ¡Ah, se gasta! Tienen que avisar así, pues. Vale. ¡Oye! No, prueba su linterna porque se gasta, dice. Los subs. ¡Bien sabios los hombres! Ok, ok. Me ve re obvio. Vale, derecha, primero. Primera derecha, primera derecha. Por acá, por acá. Ok. A ver, dice que el linterna se carga en la nave. Ah, chucha. Agarramos todo lo que podamos y nos vamos, ya. Vale, 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 vale. Me parece correcto. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay ni pincho. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Pucha, ¿me cerraste? ¿Tú cerraste? No, creo que es fantasma, ¿no? ¿Puede ser fantasma? Acá, a ver, acá de frente. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Cunchazo, vale, por la recuncha. No, 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 no vi nada. Mentiras. Primero acá, full derecho, full derecho. Hay un monstruo, creo que hay un monstruo, ¿ah? No. ¿Qué suena? Uy, what the fuck? Acá es. Mira, acá hay este engranaje, me lo voy a llevar. Espérate, espérate, todavía no te vayas, todavía no te vayas. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vale, vale, vale. ¿Dónde estás? No te veo. Por acá, por acá, por acá. Te sigo, te sigo, te sigo. Mira, acá también hay este... ¡Hala, madre! ¡Vive un montón! Aquí está mirando Bitcoin. ¿Qué es esto? Acá es el lugar perfecto. ¿Qué es esto? ¿Pero qué no se lleva eso? Un huevón. Si no, debería llevarme todo. Es enorme, la semilla es enorme. La verdad es que sí. ¿Para dónde es? Acá nos vamos a perder, ya lo vi ya. ¿Ves? Sí, sí, sí. Mejor apaga tu linterna y alumbro yo, que no puedo apagarla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Llévate esto, mira, puedes... Bueno, estoy lleno. Hay que dejarlo afuera, hay que dejarlo afuera. Increase levels of radiation. ¡Uy! Se incrementan los niveles de radiación. No hay problema, no tenemos un traje de radiación. ¿Para dónde? ¿Para allá? Alguien regalo, mira. Lo que ha agarrado pesa mucho. ¡Chatarra, me dio! ¡Corre, grise, corre! ¡Que me voy a morir! ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? Por la radiación. No le creo. ¿Por qué no hay más gente? ¡Ajá! ¡Que nos vamos contra la nave! ¡Vámonos contra la nave! ¡Vámonos contra la nave! ¡Sí! ¡Corre! ¡Vuelve! ¡Sí! Porque tengo baño mucho, baño mucho, que tenemos que irnos ya. Pero... Este es por acá, por acá arriba. Donde soy yo es... ¿Seguro? No, no, no. De hecho, ahora cae. ¡Dontazo! Voy a bajar, voy a bajar, porque aquí no hay nada, wey. La cagué. ¡Hemos ido por otro lado! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡A la verga! ¡Tienes que se va a dar un botón! Dice que esto vale demasiado. Tenemos que irnos con esto, ya. ¡Pero ya! ¡En serio! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Anda le quieras! ¡Corre, corre! ¡Uy! No puedo. Estoy dándolo todo. No tengo ni luz. No, pero te voy a alumbra. Esa alumbra igual. Se me va a apagar la linterna, creo. Por acá era, ¿te acordás? Por acá era, wey. Ah, vale. Por acá es de Minecraft. Con esto es suficiente, dice la gente, ah. Vale, vámonos, vámonos. No necesitamos más. Chamares, ¿será por acá gente? Sí, sí, sí. Por acá era, por acá era. Creo que fui yo, creo que fui yo sin querer. ¡Uy, uy! ¿Qué pasó? Hay algo ahí, creo. Ve algo caminando, wey. Corre, corre, corre. ¿Hay algo, wey? Sí, ve algo caminando, creo. De repente es solamente el diablo. Menos mal, wey. Pensé que era, este... Uy, está acá no hay nada, wey. Es abajo, es abajo. Es abajo, wey, wey. ¡Ay, qué pasó, qué pasó, qué pasó! ¡Ay, qué pasó eso! ¡No lo había visto, wey, wey! ¡Salta, imbécil! ¡Corre, corre, corre! Puta, ya me cagaron, ya. Corre tú, corto, yo lo distraigo. Puta, ¿dónde está? Puta, no mames. Ya me mataron. ¿Se fue, se fue, se fue, se fue? Se fue, se fue, se fue. Se fue AntonyCraft, wey. ¡Se fue! ¡Está lo veo, wey! ¡Le llegué al pincho! Puta, no mames. Está que mi menstruación, weyón. ¡AntonyCraft! ¿Me oyes? ¡Vete sin mí! Estaba yendo ya. ¡Hala, miércoles! ¡Mano, yo te limpio! ¡Y pones lengüita! ¡Qué mierda! ¡Se ríe, vel, que era pucha! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡¿Cómo se murió?! ¡¿Cómo se murió?! ¡¿Se murió?! ¡¿Cómo se murió?! ¡¿Se murió?! ¡¿Cómo se murió?! ¡¿Cómo se murió?! ¡¿Cómo se murió?! ¡¿Cómo se murió?! ¡¿No tenía ahí lo más valioso del juego?! Pucha, no puedo subir cuando tengo las cosas llenas de huevadas. Espera, voy a dejar algo. A ver, voy a dejar esto. Voy a dejar... Este... Esto. ¡Ay! ¿Y cómo subo lo que pesa ese boom? Si no puedo subir por las escaleras. Voy a recoger lo que agarró Antony Crash. Voy a... Llevar su legado. Drop... A... A ver... ¡Ahí está! Si se pudo subirlo, weón. ¡Collected! ¡Value 80! ¡A la verga! Ok. No puedo dejarlo. Voy a dejarlo acá mientras, ya. No me deja dejarlo ahí, weón. Vale, vale. ¡Value 10! Y lo que yo... Lo que yo dejé... ¿Dónde está? Acá está, acá está, acá está. ¿Falta su linterna del crack? ¿Puede ser? Ah, sí, acá está. En este momento podemos cargarlo, según. No puedo agarrarlo porque tengo la mano llena ya. ¡Peter! A ver, dejamos esto. ¿Qué vale? ¡53! Oye, ni tan mal. Tampoco lo agarré yo. Su linterna. Y puedo llevarme su cadáver de Antonegras para venderlo en el Mercado Negro por partes. Ahí está. ¡Grab! Hoy sí lo puedo vender Antonegras por partes. Vendo Antonegras foto. Voy a ponerlo en... En... ¿Cómo es? En Mercado Libre. Pero... Me vean 5, weón. Foto pero de segunda mano porque está usado. Ya lo usé y yo. Close. ¿Y cómo ya termino la misión? Estar chip. ¡No vamos! ¡No vamos, carajo! ¡No vamos! Antonegras, tranquilo. Te sacaré de esta vida. ¿Ya nos estamos yendo? Wait for ship to land. ¿Cómo así? ¿Cómo acabamos? ¡Acabó! Antonegras, ¿me escuchas? Recolectamos 300 y pico. ¡Revivió! ¡Reviví! 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 Escúchame, creo que tenemos que llevar el cuerpo a la nave para no perder estas cosas. Vale, vale. Si uno se muere, el otro lleva el cuerpo y también... Este... Tercer día, ¿no? ¿O qué día es? Creo que sí. Gente, ¿podemos vender esto todavía? Creo que ya lo vendimos. No, acá está. ¿Cómo vendemos? La linterna se carga en esa cosa como espiral. ¡Ah, acá! Mira, acá se carga. ¿Acá? Carra tu linterna ahí. Ah, vale, vale. Espera, espera, espera. En el día cero se vende. No podemos vender todavía. Tenemos que acumularnos de cosas. Vale, 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 Antonegras. Entonces le damos a iniciar viaje de nuevo. Gente, ¿cuál es mi estamina? Ah, el amarillo, ¿no? ¡Vamos, gente! ¡Vamos! El amarillo. ¡Bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam! Pues está lloviendo. ¡Ah, no! Mi estamina es el naranja. El naranja. Está lloviendo, Antonegras. Tengo miedo. Se baja. Un ataque cae de trueno. Un ataque cae de trueno. 8 y 2 AM. Media noche. Busquemos entrada, busquemos entrada. Creo que era por ahí. ¿Para dónde es? Acá está, acá está, acá está, acá está. Pero siempre es ahí, ¿no? Eh... El amarillo es la linterna. Es que no hemos pasado este nivel todavía, pero cuando completemos este nivel nos vamos a otro mundo. Ah, todavía no hemos pasado, pero... Ah, ni cagando. No, pero si hemos muerto de rato. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Son cuatro días que tenemos que traer cosas. En cuatro días. Vale, vale. En cuatro. Mira, aquí ya encontré algo ya de frente. Cerveza, pero... Pesá, pesá. ¿Qué ves? Camino abierto, ¿no? Izquierda, creo. Izquierda, izquierda. Vamos, vamos, vamos. Tengo por si acaso linterna. Hay que turnarnos a la otra linterna para que sea más eficiente. Primero tú. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Gente! ¡Locumearon! ¡Locumearon! ¡Locumeó Shrek! ¡Qué mierda! Voy a agarrar algo rápido nomás entonces para que... ¡Pucha! Le dije a Antonecrack que no se meta con el Shrekilochekilay. Life action. No me hizo caso. Shrekilochekilay. Puta, para acá no hay nada, wey. ¿Qué hago, chavales? ¡Uy, un regalo! Oye, ¿verdad? Tengo que llevarme el cadáver de Antonecrack, pero está todo... Mira, ¿cómo me lo llevo? Si toco eso me muero. Si salto acá me muero. Mejor voy por arriba. Fuera de impulso de idiotez. Estaba a punto de saltar. Vale, a ver qué cosas me dan el regalo. Puta, la cagué. Mano llena, ya me dice. La mano ocupada. Bueno, voy a llevar esto y dos cosas más, creo. Tampoco no es que necesitamos mucho. El primer día fue muy beneficioso, creo. Me voy, carajo. ¿Ese lo puedo llevar? No, verdad. Mano, el slime es el monstruo más fácil. Sí, pero la agarró de prevenida. No mames. Igual, ¿se puede matar al monstruo? Ya que dicen que es el más fácil. Supongo que será más fácil de escapar, no de matar. No veo que tengamos armas, wey. Este, wey, va a perderse o morir. ¿Cómo así? Hola, slime. No te culpo. Estaba solo haciendo su trabajo. Puta, ¿cómo salgo de acá ahora? Si es por ahí el camino. No confíen en que puedo encontrar otra salida, gente. Acá no se puede ir. A ver, un segundo. ¿Acá? Está todo cerrado, wey. De hecho, literalmente es el mismo mapa. No mames, no mames, no mames. ¿Qué hago? Corre, corre, corre. Ok, la voy a marear. Ven por acá. Ven, ven, ven. Hola, estúpido. Pucha, ¿por qué te cerras la puerta? ¿Cómo salgo por allá? ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haría AnthonyCraft en estos casos? ¿Qué haría AnthonyCraft? Ve que me he parado encima de esto. Lo voy a trolear. Mano, cuméalo para que se conviendan tus fluidos. ¿Así ya no me ataca? ¡Corre! Vale, lo salté, lo salté. Solamente voy a saltarlo. Bueno, era así de fácil, de hecho. Estaba esperando a que se dé la vuelta. ¡Muchas humores! ¡Muchas humores! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Muchas humores! ¿Qué es eso? ¡Qué asco, weón! ¡Qué asco! Una cucaracha. Pero yo no muero. Esto es que me la chupan. Esto es que me la chupan. ¡Qué asco, weón! ¡Pute! Así que me maten. ¡No me hablaron! ¡Ay! ¡Perdimos otro día! ¡Y ahora! ¡Todo por la culpa del slime! ¡Oye! Dice que cuando te pasa eso, sueltas el metal. Si. Si la cucaracha te mete su chape, suelta el metal. Me encanta. ¡Ay! Dice que perdimos todo. ¿Cómo todo? Todas las cosas dice que se perdieron. Si morimos los dos, se pierdan todas las cosas. Mentirosos. Así me han dicho. Son los subs. Y yo sí les creo los subs. Si. Menos 40%. Mira, puta. No tenemos nada. Ok. Cada un día. Los subs son mentirosos. Los subs. Escúchame. En este día tenemos que tryhardearla y conseguir todo lo que podamos. Sácate dos linternas. Ya, ya, ya. Vamos, carajo. Los subs son unos mentirosos. Pide, pide, pide. Pide, pide. Pide, pide. Con confianza. Pide. Ay, me queda diez, ah. Y ahora... No puedo, no creo. Ya pido, ya pido, ya pido. Ya no alcanzo, no hay plata ya. Ya. Oye, vámonos ya. No, tengo tampoco. Tengo solo diez dólares en mi bolsillo, weón. Vámonos ya. Tenemos que tryhardear con esto, weón. O sea... Encima hay agua acá. Pero ¿por qué apareció el bicho? Encima de dos. No sé, weón. ¿Y cómo lo matamos? No hay un arma, así. Espera, espera. Estoy cargando mi... Mi estamina. Yo me morí ahogado porque no tenía estamina para nadar. Ni cagando. Oh, hay un árbol acá. Ah, dice que esta luna se inunda. Y nos apresuré... No, sea malo. ¿Y ahora? Por otro lado, por otro lado, por acá. Andas al lado porque hay un árbol ahí, weón. Oh, y dice que esta... Este planeta, esta luna, se inunda de agua. Por eso hay que apresurarnos. Ni cagando. Acá hay una subida, acá hay una subida. Venite, venite. ¿Craft? Ya habrá ido, ¿no? Ya subió, dice. Sí, supongo. No creo que se haya muerto, weón. ¡Craft! Ah, está allá, weón. Pendejo no dura nada. Mano, es el impostor. Es el impostor, ¿no? Nada, se metió ya. No me desesperó. Le llego al pincho. Uy, justo salió. Y ahora... Estoy solo. ¡Oye! Dime, dime, dime. Si estás acá, si estás acá. Pero sí que estabas muerto. Abajo el pozos. Abajo el pozos. Abajo primero, creo. Abajo, abajo. Vale, vale, vale. Sí, porque no tengo linterna y está todo oscuro, weón. A la mierda, ¿qué tienes eso ya? No sé si está en el slide, weón. Mi mayor opinión es el slide. No veo nada, weón. Está todo oscuro, weón. Acá, 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 acá. Agárralo tú. No sé dónde estoy, weón. Estoy que, estoy que me... Pero puedes soltar eso y agarrar primero la llave y después esto. A ver, monta. Ah, ya la agarré, ya la agarré. Uy, un regalo. Me da la depresión que ya no has perdido todo, ¿no? Andericraft, con todo respeto, habla por ti. Porque llevando joya... Andericraft, ¿cuántas? ¿Andericraft? ¡Andericraft! ¡Uy, la radiación! ¿Andericraft, me escuchas? ¡Saqué la radiación, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Para dónde es? No sé dónde estoy. ¡Oye! Dime, dime, dime. ¡Sube, sube, 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 ya! Con todo lo tenemos bajo, nosotros. Ah, es arriba. Espera, espera, espera. ¡Sube, sube, sube, se encontró el núcleo, sube! Encontré el núcleo principal. Esa no me dice. ¡Uy, sube! Andericraft, acá hay algo más. Pucha, acá había un motor, weón. Ah, te pueden abrir con la radiación. Dice que lo suelten con la G de rato en rato. ¿Para dónde es, weón? Era para abajo. ¿Cuál sube? ¿Dónde está para abajo? ¿Y ahora? Está forzando el clip, dice. Sí, gente, obviamente. Nadie está en núcleo. Con lo que tenemos, tenemos que irlo. Es que no sé por dónde es. Gente, obviamente estoy forzando el clip. Nadie está en estúpido. Intenta subir, voy a buscar ese otro lado. Vale, vale, vale. Tú puedes salir, tú puedes salir, tú puedes salir. No sé por qué estoy viendo. Cagaste a todos, dice. O sea, él, no. Porque es el único que está por acá. ¿Es por acá? ¡What the fuck! ¿Dónde es, weón? No sé dónde estoy, weón. Ah, chucha, es por acá. ¿Antoni Krams, me escuchas? Estoy por acá Mira, salí de emergencia ¡Antoni Krams, salí! ¿Cómo le explico ahora que salí? ¿Cómo le explico? Salí por la salida de emergencia No way Bueno, voy a dejar esto y después regreso Pues no, supongo que Antoni Krams entenderá Se llenó de agua todo, gente, cagampos ¡Antoni Krams, ayuda! ¡Corre, corre! Se llenó de agua, tenemos que irnos ¡Mucha madre! ¡A la verga! ¿Se puede llegar por ahí? ¡Qué cosa! ¡No falta, gente, tengo un espacio! Espera, espera, te voy a dejar mi stamina Vale, vale, vamos ¿Me puedes subir? Antoni Krams, creo que me estoy muriendo ¡Uf, huevón! ¡Uf de uff! Espera, voy a cargar mi stamina que estoy muerto ¡Tíralo, tíralo, yo lo subo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! Toma, 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 toma ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Antoni, qué derogues! ¡Ya estamos! ¡Ya, con esto recuperamos! ¡Mira, mira, Krams, tengo un regalo para ti! ¡Toma, toma, toma! ¡Abrelo, abrelo, abrelo! ¡Si sale el monstruo, si sale el monstruo! A ver, ¿qué sale? ¡Abrelo! ¡Oh! ¡Chatarra! ¿Cómo supiste que esto me gustaba aún? Para que vean, pues... ¡Hay que regresar, hay que regresar para sacar más! ¡Sacamos! ¡Sacamos más, saquemos más! ¡Ah, falta otro motor! ¡Falta otro motor que está afuera! ¡Oh, espérate, espérate! ¡Pero está que se llena! ¿Quieres ir a ver más o ya no? Mejor ya no, Antony Krams, está que se llena todo ¡Es que son las 5! ¡Sí, sí, mejor vamos! ¡Ya no, ya hay que irnos! ¡Ya hay que irnos! ¡Está que se llene el agua! ¡Ya está muy lleno de agua! ¡Vámonos, vámonos, vámonos ya! ¡Adiós! ¡Maldito planeta! Oye, ojalá que con eso paguemos todas las deudas Son todas las deudas La verdad es que sí, güey Yo la verdad es que estoy bien ¿Tú por qué estás enudado? Yo, este... Le parece que le pedí Pues este, a dar a Creed Para mi... Para mis slots ¿En serio? ¡Al Dandy! Sí, entonces le metí en mis slots O sea, tú te has metido en problemas ya con la mafia Así, así de ya Problemas serios Sí, entonces ya, pues Entonces le metí a Zapi Y lo perdí todo ¡Pucha madre! Entonces ahora tengo que salir a trabajar O sea, sí ¡Ay, púchete! ¡Ay, la verga! Llámame, yo, yo, yo Yo debo movistar nomás Me enteré de algo Dice que cuando tú quitas esto Todos los monstruos salen Todos los monstruos ¿En serio? Sí, sí, sí Cuando tú quitas eso Oye, pero te voy a leer fijado No, no, no Voy a leer fijado A ver qué me dicen A ver Primero tendrás que dirigirte al terminal Y a escribir el comando Moons Una vez hayas introducido el primer comando Deberás escribir en primer lugar La palabra Company Y pulsar la tecla Enter Ahora te aparecerá una ventana Que te pregunta Si quieres confirmar O denegar el viaje a la tienda Así vas a la tienda Ya llegamos, llegamos ¿Ya llegamos a la luna? Sí, porque puse Company Company, confirmar Sí, sí, sí ¿Zona segura? ¿Es esta? Llegamos Lleva, lleva la luz Lleva la luz A ver, hay que llevar un montón de cosas Esto, esto Lleva lo que me regalaste Y la luz Vamos, vamos Buenas, ¿qué tal? Hemos venido a... Este es el chatarrero De... Ya, señor Acá Ya, ya, ya no me siga molestando Ya no vuelvo a apostar esa pita Ya no vuelvo a apostar Ni más a slots ¡Ay! ¡Se molestó! ¡Sí, no, no, no! ¿Eso era, gente? Se molestó ¿Es el chatarrero, gente? ¿Cómo le traigo a la costa? ¡Cuál chatarrero! Se molestó, huevo No sabía que pasaba eso Se molesta, huevo Le presiona una vez No más ¡Corre, señor güey! ¿Cómo? ¿Cómo? Ya lo llamé una vez Ponlo arriba Es arriba, díganle eso Yo estoy muerto Creo que está viniendo Creo que te viene, escucho algo Yo creo que no me acercaría Después de lo que pasó Ah, no le he dejado Pero soy un mongol, tengo que dejarle todas las cosas Ahora, ahora Ahora, ahora, hasta la llave le vendo Ahora sí, tocamos No hay que spamearle Oh sí Llave no Pero de repente No perdió su llave, pues Atrás, atrás, Antónico Que puede sufrir lo mismo que yo ¿Qué hago? Uy, se lo llevo ya Uy, se llevo todo Y la plata Les iba a preguntar Y la pago Estamos felices, dicen Estamos felices 176, gente Y yo Oye, que piola Vendimos todo Gente, valió la pena mi chamba Y yo Ay, gente Siento que algo perdimos Debe ser un sueño nomás Siento como que algo falta Gente, yo Oye, nos dio menos por hacerlo enojar Ah, nos vamos Nos vamos Nos vamos Y jajando Que te da menos por hacerlo enojar De verdad Adiós, estúpidos Nos vamos Se vendió Perdieron 20 por Dari Ah, de verdad Anthony Graf Oye, ¿qué pasó? Pucha, maria Me mataron Es que ¿Para qué le insistes? No sabía ¿Qué vas a ver? Que salió un bicho Un hentai salió Oye, sí Oye, al menos pagamos la primera deuda Ahora tenemos que ir a otras lunas Por fin Ya pagué ya Movistar Me falta Claro Ahora, tengo que pagarlo claro Tú tienes que pagarle ahora Otro Narcos Yo ya pagué también Movistar Ahora tengo que pagar este El agua, güey Porque si mi water está atorado No le pagamos el agua Así que ahora esta deuda Es la del agua ¿Cómo es el siguiente mundo? ¿Pues el siguiente mundo? Ya, ya, ya Le he mandado Vámonos, carajo Vamos a pilar para comprar luz Ah, de verdad Compralo, compro luz Compralo Vamos a pilar que Flash, like Confirm Hoy, tenemos 148, ¿ah? Ya, 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 tengo que comprar ¿Vas a comprar también? Sí, sí, sí A ver Fijaos Voy a darle la información En la computadora Entra a Moons Y escoge otro destino Son distintos mapas Con más dificultad Y más cosas Ya cambié, cambié Mira, este es otro ¿Verdad? Sí, sí, mira Este es Boom Bienvenido al planeta El planeta de Boom Uy, qué miedo Se lograron A ver, busquemos Busquemos la zona Para recolectar chatarra Para, busquemos La linterna Primero, no está La linterrociada Porque yo la compré ya Dice que compremos Walkie-Talkie Para hablar a distancia Con Walkie-Talkie Ah, también ¿A cuánto se hace Walkie-Talkie? No, pero después ¿Esta aquí se lo haciendo más? Acá está, acá está viendo Acá está viendo Ah, no, no El heladero, el heladero Ah, acá está, acá está ¿Agarraste? Sí, sí Uno lo más, ¿no? Ah, acá está el otro Lo tengo, lo tengo Vámonos, vámonos ¿Dónde es acá el En la main en trance? Hay que buscaron No conozco este mundo Ah, por acá Mira, por acá Dice que le podemos meter mods Y Pero es la primera vez Que jugamos Ahorita luego le metemos Quiero que uno salga Shrek Para que me siga Anthony Graf No puedo nadar No marimos No, pero no marimos No matamos Está mal, está mal Está mal No puedo nadar Por aquí no es Regresamos, regresamos Regresamos Por aquí no es Regresa, regresa Graf Escucho que se mueve Todavía Anthony Graf Ya ganaste Con gusto de respiración Bajo el agua Ya no es divertido Anthony Graf Mi prima también Hice lo mismo En tres días Duró sin respirar Hasta flotaba Después ya desde el cuarto ¿Dónde estás? Ni cagando Se murió Cucha, voy a llevar su linterno No me voy a poder Oxigen Crítica low Puta madre Y ahora no puedo ni Caminar rápido ¿Qué hago? ¿Regreso gente? ¿O aprovecho el día? Anthony Graf Si quieres que aproveche el día Digo, si no quieres que aproveche el día Y regresar para estar juntos Unidos Eso ni era agua ¿Qué mierda? Esto es que era el otro Esto es como estar Esto es como cuando Boja va a la playa ¿Qué mierda? La Boja había más agua Todavía No tiene sentido este juego Estaba buggeado, ¿no? Y ni siquiera sé Donde estaba la entrada Voy a tratar de agarrar Aunque sea alguito Para que este día Salga y sirva de algo Y me regreso al toque Agarra el cuerpo Es que no había nada Solo encontré Uy, cuchas Se van, ¿no? Este es como el Como la vida real Este juego no será Oye, ¿para dónde es? Si ya todo está Este El agua nivel 2 será Mano, es por la lluvia Se llena de agua Sí, pero ¿por qué había dos aguas? El primero que era entonces Oye, pues Atrevesando el cerro será Por acá tiene que ser Porque lo demás Está lleno de agua Puta, acá también hay agua Oye, ¿ahora? ¿Qué mierda? Mano, el agua De bobo esponja Bugge visual Mano, era pichi lo otro Entonces, entre que se murió Dentro de pichi Tiene que ser por acá En todo caso Porque están los bichos por acá Uy, que no me peguen, porfa Porque tengo Ando con alergia Era agua oxigenada Por eso podía respirar Con razón, weón Uy, acá tampoco es ¿Ah? Estoy poniendo click derecho Como estúpido todo el rato Pucha madre Más bichos No, no, no No hay nada No se engaña ¡Ah! Está allá Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Y no lo Está inundado Está ahí la entrada Un año Para encontrar la entrada Ya se inundó todo Creo Pucha Hubo guayco acá gente Hubo guayco Y no del bueno Puta No mames Salta peco Este puente Parece que se va a caer Tengo miedo Tengo dos linternas ¿Cómo pongo una en cada mano? Porque solo puedo usar una Y para guayar uso los dos A ver, entramos Ahí va solamente La ¿Cómo se llama? La huevada esa Y me voy Pero con las mismas Porque la verdad es que El bolsito me da miedo Sin Anthony Craft Manito Este lugar me da miedo Sin Anthony Craft Acá no hay nada A ver Montar la linterna gigante Ah, acá está, acá está Este, este, ¿no? Está vacío Ah, no, está, está Vale, no hay nada más, ¿no? Alrededor Así me agarro un ítem más Antes de Acá no hay nada más Vale, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo El real loot El real looteo Vale, no, 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 no Corre, cuncha de su vida Ay, no puedo correr Igual está acá nomás la entrada Así que me voy con esta Puta, 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 puta La cae, la cae, la cae Era este, ¿no? Vale, chavales Vale la pena Anthony Craft Confía en mí Ya volveremos acá Pero al menos No nos vamos con las manos vacías Uff Mano, ¿qué haces? Tamare, corre Mano, clic derecho Para escanear a tu alrededor Ah, adentro también sirve Pero yo estaba poniendo ¿Qué me sale? Bicho Me sale monstruo al costado Gente, yo quiero armas ¿Cómo convertimos este juego? En un shooter Necesito matar a los bichos Porque malo se quedan La concha de su mano Porque no puedo hacer más Puta, no mames, no mames, no mames Ahora si me muero Ahora lo voy a hacer La garrera cagada Vale ¿Cuándo está? Vale Vale, vale Tengo cerca, tengo cerca Vamos a hacer las 5pm Recién Pincado Porque las 5pm Está así su noche Su tarde Con el subo Por acá nomás Pero voy a esperar Que cargue mi estamina Cargara, cargara Voy a saltar Vale, vale, vale Vale, suficiente Sufi Sufi, sufi Cerramos, cerramos Me voy Carajo Me voy Antony Crash reaparece Te ordeno ¿Hola? Ya lo estamos viendo Ya Anony ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Antony Crash ¿Qué pasó? Me han dicho algo Sumamente importante ¿Qué pasó? Para reductar el día perdido Deberíamos irnos a Titán Al Mundo Titán Es el lugar más peligroso Pero que ahí todo vale carazo Para de frente Vender cosas caras ¿En serio? Ay, pero nos cobran Para ir a... Ah, te cobran Ah, entonces no Mismo mundo Mismo mundo Mismo mundo Voy a dejarlo más acá Que esto no vale nada En realidad Para toda la deuda Que tenemos Con este Cedapal No vale nada O voy a comprar otra ¿Otra qué? Toma, toma Tengo otra linterna yo ¿Ah, tienes otra linterna? Agarra la tuya Agarra la tuya Cárgalo, cárgalo Entonces vamos a Titán ¿Seguro? No, mentira No sé qué puse Creo que es el mismo Ah, sí, es el mismo Es el mismo Es el mismo Pero es horrible De verdad Justo Allá, para allá Es para allá Mira, es para allá Ya vi para dónde tenemos que ir Sí, es para atrás Sí, es para atrás Es para allá Para donde estoy viviendo Para donde estoy viviendo Vamos, vamos, vamos Bajemos, bajemos Bajemos Sí, güey Lo puedes vender Pero te pican Luego lo agarramos Cuando nos vamos Ya, ya, ya Entramos, entramos Entramos Vale, por acá ya estuve Ya soy un Estoy un experimentado De este lugar Escúchame, acá hay cosas A ver Uy, hay una corneta Vamos juntos Vamos juntos Para luego no perdernos Por acá no hay nada Sí, por acá no hay nada Vamos a otro Cerramos La puerta se la cerramos Y en la que no hay nada Acá tampoco hay nada Esta puerta no se la cerramos Esta puerta no se la cerramos Pucha, no se puede Bueno, solamente izquierda Sabemos que no vamos Vamos de frente A ver Este me da miedo Este me da miedo Mejor vamos a otro Este me da miedo Sí, pero no hay nada Acá ni nada Así que vamos A ver Cerramos Tiene que ser todo Del otro lado Arriba, arriba Arriba, arriba A ver si Hay algo arriba O no Acá era Pucha, derecha, izquierda Arriba, abajo Tengo uno Tengo uno Va Escúchame, tú la mina Yo hago dos sonidos Vale, vale, vale Para azotar al bicho Pucha, acá no se ve nada No sé qué hice Ah, lo quité Lo quité Quité la niebla Mejor, mejor Mejor, mejor No hay nada Hay una llave acá Acá voy a encontrar una llave Anthony Craft ¡Ay! ¡Corre, Craft, corre! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Bota, bota, bota, bota! ¡Bota tus objetos! No, no tengo nada No tengo nada No tengo ningún objeto ¡Ayuda, Craft! ¡Me chupan, me chupan! ¡Bota tus objetos! Ya boté Ya no tengo nada ¡Corre, entonces! ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme! No veo nada ¡Sígueme! Puta, me mataron, huevo Corro yo nomás, gente Corro yo Puta, me estoy arriconado Debes tener la pala Para eso es la pala, dice ¿Cómo lo ayudo, huevo? Puta, para eso era la pala Yo lo compré y nunca vino la pala ¿Cómo lo ayudaba con esa cosa? Ya, ya, ya se habrá ido, ya, ¿no? Un palo, un letero se quita Y me llevo el cuerpo Vale, vamos al baño, vamos al baño Inventario full ¿Me llevo el cuerpo o me llevo su antorcha? Uy, lo van a cagar Vámonos, vámonos ¡Uy, se llevaron el cuerpo! Se llevaron el cuerpo, huevón El bicho se llevó el cuerpo, huevón Me largo, me largo de acá A la madre, miren esos calabazas gigantes ahí No me jodas Tengo que correr Ay, yo te entraba por allá Ni cagando, yo te entraba por allá ¿Qué pasó con el agua? Ahí está la nave Uy, me asusté, huevón Dije otra Corre, 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 corre No, me muero, me muero, me muero No puede ser, huevón Ni me tardé tanto, huevón Ni me tardé tanto No podía ni correr, huevón No podía ni siquiera correr, huevón O sea Lo di todo, huevón Darin Me tocó una lispa Nomás ahí me mató No puedo creerlo Y este no es titán Darin, ¿qué estás? Escúchame Se fue al baño, se fue al baño Uy, no puede ser que me haya quitado tanto, huevón ¿Cómo me quito tanto, gente, la abejita? Se supone que es abeja Nosotros, cuando jugamos slots Yo le voy siempre a las abejas, gente Y así me paga, así me paga Vamos a darle de nuevo Está bien difícil La de dos, dos personas completamente eruditas Voy a hacer, voy a darle yo otra Voy a comprar Estoraje Ah, no, tengo que mandarle de nuevo, ¿no? Creo que esto lo tengo que darle Lanchi Para quemar Arriba de la palanga sale la deuda 268 No sea malo Debemos todo, gente Debemos todo Bueno, hay que esperar a que caiga Oye, Darin ¿Qué pasó? ¿Lo viste? No sabe lo que ha pasado, huevón ¿Qué pasó? Me encontré a... Un bicho enorme, huevón Enorme, enorme, enorme ¿Y qué onda? Y me piso ¿Te piso? ¿Tan grande? Sí, 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 ya no pude hacer nada Sí, de verdad Vamos a bañar, vamos a bañar Tuve que venir a la nave Nomás corriendo Pero me piso y se fue Así que ten cuidado ¿Qué mierda? Acabo de ver un clip Como se lleva mi cuerpo, huevón Ay, se llevaron tu cuerpo Defiende mi cuerpo Lo van a profanar Lo van a profanar Lo van a profanar Oye, compré uno No me apagó Pensé que estabas AFK No importa, no importa Ya te sigo Igual hay que estar juntos Ya vamos Sí, con uno más Además tenemos una deudaza de 260 No tenemos nada, huevón Tan madre, ¿cómo le voy a pagar ahora? Busquemos, busquemos, busquemos Mira, una calabaza, Anthony Craft ¿Dónde estás? Ahí te vi A la madre, cuidado acá No, no, por ahí no es Ven, ven, sígueme Sígueme Esa Anthony Craft no sabe nada de este mapa ¿Por dónde es, ah? Anthony Craft, ven, ven Tips para encontrar rápido el lugar A ver, a ver, a ver Tip número uno Tip número uno Sigue a tu compañero Darick Espérate, espérate No puedo correr, ¿o? Oye, ¿sabés qué? Tenemos que intentar llevarnos ¿Qué cosa? La palmena Dice que vale un montón Y hay que comprar una pala Ven, 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 Darick, ven ¿Qué pasó? Hay que comprar una pala Porque ese monstruo Que te agarró a ti la cara Solamente te lo puedo quitar Con una pala ¿En serio? Vamos, vamos, vamos No podía hacer nada, John Sí, vamos Vamos al Tokio Se nos está yendo el día Se nos va la noche Hoy, mira, podemos subir Al segundo piso ¿Del what? Acá, mira Yo lo voy a pedir Yo lo voy a pedir Palado, letrero Y no hay una pistola Mejor Bien, imbécil Le pago una pala Pero no tenemos plata ¿Cuál es la pala? Chobel, chobel Doce Chobel Oferta la pala Oferta Dos por uno Dos por uno No, uno lo más Solo no tenemos plata Tenemos cuarenta No, no hay Tenemos deuda de doscientos sesenta Pero ¿Quién lleva la pala entonces? Porque si me agarran a mí Yo llevo la luz Y si te agarro a ti Tú botas todo Botas todo Para yo agarrar la pala Me traigo un palazo Porque cuando te agarra Te... Acá, acá va, acá No sé por qué Creo que algo va a salir Sí, bueno Ya llevo la pala entonces Agarro, agarro 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 Te puedo hacer daño ¿A dónde es? Uy, sí, no, sí, no Cuidado, no Sorry, sorry Ya vemos Es por acá, por acá Sigue Tip número uno Mano, la colmena es lo más caro Sí, güeyón Pero ¿Cómo lo llevamos sin morir? No, la colmena sí se mamaron La colmena no La colmena es muy difícil Yo intenté llevarlo Y por eso me morío Ni siquiera me acerqueo Mira, abajo hay algo Tip número uno Por acá, mira ¿Qué es esto? Oye, ¿dónde es el lugar? Ah, es el frente Sigue el viento Agárralo, te creo Ahí está la entrada Habla, agarramos eso Y nos largamos Pero saliendo, pero saliendo Sí, vamos a estar todos debilitados Los lobos por haber entrado Ahí Ya no encontré el lugar Sí, aquí está La colmena vale más de 100 Dice Me cagando ¿Qué tal, güey? Cruzado Esto se puede caer, cuidado Esto se puede caer Amigo, ven Te invito a jugar Fortnite Esto se puede caer Ah, cuidado Cuidado Más cagote, escucho Uy, puta, se ve Vas a curarse Daria, escúchame, escúchame Escúchame, importante Hoy tenemos que sacar 300 soles de aquí Para darle deuda Perdemos 300 lucas, puta madre No mames Eh, juntos, juntos No, no, por ahí No, por ahí No, por ahí No, por ahí Volví No sabes lo que hay adentro No vayas, oh Oye, Antony, querés Me acaba de llegar un mensaje Estoy diciendo Uy, ¿a qué hora jugamos? Ah, sigue cerrado Recién me llegó, güey Mira, te he hecho Uy, me asusté Veréte la puerta y me asusté Antony, tú vas primero Y si te sale un bicho Yo le pego Tranquilo, tranquilo Te tienes protegida en las espaldas Me parece bien Me parece bien No, no hay nada acá, creo Cerramos puertas Cerramos puertas No hay nada Vale, cierra, cierra Clic derecho Para escanear, me dicen También se puede escanear Las cosas del piso Pero yo no veo nada Es enorme, güey Es enorme lugar Es un laberinto Por acá Aquí estamos rezando Abra, abra Creo que falta más Explorarla por acá Oye, voy a quitar Uy, un bicho, bicho, bicho El slime atrás El slime atrás Cuidado ¿Me puedo pegar el slime? Creo que no, no puedo pegar el slime Ahí viene, viene Se fue, se fue Cruzamos, cruzamos Vamos, vamos Tengo unas palas No puedo usarlo, carajo A ver Acá Uy, coche, coche, coche Pena, güey, tú tienes la luz No me dejes Alumbra, alumbra Alumbra ¡Ay, coche! Pégale, pégale Pégale, pégale Sigue, sigue, sigue Sigue, está vivo Todavía está vivo ¿Qué es esto? ¿Cómo no muere? Oríndalo, oríndalo Oríndalo, oríndalo ¿Cómo, cómo? Voy a bailarlo, voy a bailarlo No sé ¿Qué es esto? El slime viene Lo caga El slime, el slime, el slime, el slime Cuncho, su madre, casi me... ¡Cuncho, su madre, casi me... ¡Cuncho, su madre, atrás! ¡Hay algo atrás! ¡Hay algo atrás, vamos! ¿Te están viendo, ah? ¡El slime, el slime! ¡El slime, roncha! ¡Croo! 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 No veo nada Se murió, creo Sí, obvio ¿Qué voy a hacer? Le doy la pala, aunque sea ¡Cuncho! No me jodas ¿Qué me mató a mí? Ya no vi nada, wey No, no fue el slime, no Se me mató otra cosa, creo Más, más cargado ese bichito Oye, ¿qué es eso? ¿Qué cosa lo mató a Dariga? ¡Ve, slime, ven! ¡Ven, me voy a tener que saltarte! No fue el slime ni carando ¡Dame, no te despedes! ¡Te voy a tener que saltar! Es un monstruo completo negro que le tiene miedo a la luz Panicando Tengo hasta la mano, gente, para pegarle a cualquier bicho que venga Puta madre, hay un bicho ahí Hay un tigrex ahí, wey ¡Ven, imbécil, ven! ¡Ahora sí te vas! ¡No, ahora sí te vas! ¡Ahora sí te vas! ¿Dónde estás, desgraciado? ¡Maldito! A ver, es decir que ya meüyorum didn't No tengo luz, gente ¡Espojos, mueros! ¡Muero! ¡Muero, ¡Muero! ¡Muero! Hombre, entonces. ¡Muero,流! Esas cosas, esas cosas si te matas, Jim Esas cosas si te matas, Jim Anthony Kramp, a este punto ¿Sabes? La única salida que tenemos, ¿no? Que es ese último día Escuchame, esta es la segunda opción La primera es que cada uno Traiga dos colmenas Puta, ya no hay días Si hay o no No, ya no hay días Estábamos bebiendo todo Cero día left Vamos a apagar Pucha Y ahora La sombra no se puede pegarle Yo le metí un palazo Se mató igual Vamos a explicarle Vamos a explicarle lo que pasó Si, hay que decirle porque creo que es una persona que también entiende Si, si, si Vamos, vamos, vamos a explicarle Buenas tardes Como le decimos Lo que pasa es que Lo que pasa es que elige que necesitaba Porque estaba enfermo Y después le siente subir story bailando en la escoteca Ay, ay, ay No, si, yo le dije Si, yo le dije también Pues este Lo que pasa es que si 100% Mi abuelita necesitaba las medicinas Entonces me costó caro Pues Y pucha madre Llámalo, llámalo, llámalo A ver si viene Ay, adelante Ahí te va, disculpe Voy a poner mi foto Voy a poner mi foto, voy a poner mi foto Ahí está mi foto Yo le llamo, yo le llamo Que se cobre, pues, que se cobre Ponte, 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 ponte Te vamos a llamarlo mucho Ponte tú, ponte, ponte Ponte, ponte Ponte, ponte Ponte, ponte Ponte, ponte Ponte, tú, tú primero, tú primero Ya va un rato, ya, pero nos turnamos Hacemos algo, mira Pones tú Yo presiono tres veces Y después me pongo yo Y tú tres veces Hasta que la madre te pierde Sí, porque ya me lamió Sentí así como una lengua Sentiste lengua La nave de la izquierda Me lamió Ya, sabrá cargar Un poco ya me importa Pero presiono tú tres veces Después tú te pones Y yo me pongo Ya, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Tu turno, tu turno Tu turno Casi viene Tienes que quedarte quieto Ya, ya, ya Ya son 50 Son 50 Siento 50 Sentí lengua Ya, ya, ya 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 Ponte Porque se lo llevó al Klaus Estaba ya ahí parado Se lo llevó al Klaus Que mierda Ya me voy No tengo nada No tengo nada No, hablamos Cha madre Anda, ni que no se lo empujaron Gente, se parece al hacha que estuve viendo ayer Amigo, ven, te invito a jugar Fortnite Oye ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasa? Que a mí A ti no te lamió ni una vez, ¿no? A mí me lamió dos veces Cuando me estábamos explicando Para que se vaya cobrando Pero creo que se le subió Le alborotaron las hormonas ¿Qué pasó? ¿Le gustó? ¿Le gustó mucho? Oye, Tarikina ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me digas que presionaste la autodestrucción Que estaba al costado el botón de hacer café Puta, la caguía No, crap Jajaja 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 Está madre La cagada, mozón Amigo, ven, te invito a jugar Fortnite Oye, escúchame Tenemos que hacer tres como mínimo, ¿ah? Para esto Sí, la verdad que sí Otro día con más gente Tengo que más gente Está buena la prueba Está buena la prueba Pero de verdad El bicho que nos notó es la sombra Eso tenemos que verla nada más Me dijeron Vale, vale, vale Vale